Bueno, nosotros lo vivimos con mucha alegría porque esto era una necesidad desde hace mucho tiempo que estaba pensado junto con Cuerpo Activo y Consejo Directivo, nada más que a veces las circunstancias económicas no nos daban, porque tenemos grupos de electrógenos pero abastecen simplemente para la iluminación del cuartel y las necesidades prioritarias, pero no teníamos un grupo de electrógenos como el que va a venir, que va a abastecer las bombas que tenemos para cargar agua a las unidades, porque como hace cosa de un mes que ocurrió, que hubo un corte tan prolongado de luz, si hubiese habido algún incendio importante, una vez que se descargaba el agua de la que tienen el autoboma, no teníamos a dónde recurrir porque ni siquiera localidades vecinas, porque era un corte general. Esto era como ya que teníamos una visión y bueno, y ahora se da. Por eso tengo que agradecerle acá a la doctora Munarriz, que con ella, con Pelusa González, se inició esta relación que yo en los 41 años que tengo en el Consejo Directivo, 42 va a ser en marzo, se van a cumplir que estoy acá, nunca habíamos tenido una recesión tan favorable a nivel nacional. Entonces quiero estar muy agradecido porque es una gran alegría. Es muy gratificante la conexión, como dice el señor Dicheco, que se ha logrado con funcionarios de Nación, que depende del Ministerio de Seguridad, Rosa Garay en este caso, con la doctora Munarriz, porque donde uno ve que hay gente tan comprometida como en el cuartel de Mercedes, que asumen los compromisos con total responsabilidad, realmente que puedan concretar esto de conseguir este subsidio para el grupo electrógeno, creo que es un beneficio no solamente para ellos, sino para todos los vecinos, para todas las zonas. Así que bueno, realmente estamos muy contentos de nuestro espacio.